Acá está el trabajo que hace el Centro Meteorológico de Monitoreo, ahí va a completarlo, fue bastante largo. Pablo, con todo ese equipo, ¿cómo vendrá los próximos seis meses? Hablamos de los primeros seis de este 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Esto que vamos a repetir en el fin de semana, a lo largo de este largo fin de semana, es muy valioso porque es un anticipo exclusivo para Aire y para vos, para usted. Ed, aquí está, lo contamos. Bueno, sí, justamente estuvimos trabajando en lo que es el informe semestral que emitimos desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático todos los meses, con las perspectivas que ya van desde diciembre hasta junio, junio del año que viene. Estamos hablando de mediados del 2024, y en cuanto a lluvias, que es lo más importante, en este momento, por lo menos, para nuestra región, se puede observar que el exceso de precipitaciones va a continuar durante el mes de diciembre, sobre todo en lo que es el noreste provincial, departamento general obligado, pero extendido ya a toda la bota santafesina. De una manera o de otra, ya las precipitaciones van a ser por encima de lo normal. Cabe aclarar que noviembre cerró exactamente como estaba previsto con precipitaciones. Por encima de lo normal, prácticamente en toda la mitad norte de la provincia, lo que es el noroeste provincial tuvo un poco menos de lo esperado, pero ahora ya está recibiendo más lluvia, se demoró un poquito, y el sur provincial todavía con precipitaciones dentro de lo normal o un poco más abajo. Eso es lo que se esperaba para el mes de noviembre. Diciembre ya se espera con las precipitaciones de normales a excesivas en toda la provincia. Enero prácticamente repite la situación, posiblemente con una anomalía un poco menor que lo que puede tener diciembre. Anomalía, recordemos que es la diferencia entre lo que llueve normalmente y lo que puede llover, o sea el acumulado esperado, febrero ya también tendría un poco menos de exceso de precipitaciones, como que querrían ir normalizándose, todavía estarían por encima de lo normal, pero menos de lo que indicaban los modelos meses atrás para febrero. Lo cual es una buena noticia, porque eso también va a limitar lo que es, por un lado, los anegamientos en los campos y terrenos, y por otro lado, va a permitir que los ríos se normalicen. ¿Por qué? Porque toda la zona, toda la cuenca, por ejemplo, del río Paraná, río Paraguay, río Uruguay que está muy complicado, río Salado, va a tener las lluvias en menor cantidad, entonces los caudales se van a ir normalizando. Marzo, que es el mes más llovedor de nuestra zona, tendría las lluvias prácticamente en lo normal. O sea que marzo, que tiene un promedio de 140, 150 milímetros, sería esperable tener esa cantidad de lluvia en lo que es el mes. Y de ahí en más, el niño comienza a retirarse. Aparece un exceso de precipitaciones otra vez, para lo que es el mes de abril, en lo que es el noreste provincial, sobre todo el Departamento General Obligado, la provincia de Corrientes, Misiones, igual que como empezó, pero ahora se empieza a mover hacia el noreste. Y ya en mayo, el exceso de precipitaciones estaría en Misiones. Con esto, ¿cómo queda nuestra bota santafesina? Los modelos están marcando que mayo podría tener un nuevo déficit de precipitaciones, pero vendríamos con la ventaja, entre comillas, de que el exceso de lluvias previo va a dejar humedad en el suelo, para poder paliar esa situación de que las lluvias sean por debajo de lo normal en mayo. Junio, que ya nos metemos en el invierno, y entramos en el primer mes del periodo este de pocas lluvias, recordemos que junio, julio y agosto son los tres meses menos llovedores de la región, aquí en nuestra ciudad tenemos un promedio de menos de 30 milímetros cada mes, las lluvias estarían dentro de lo normal, lo cual sería, vamos a decir hablando en criollo, un golazo, porque los cultivos, por ejemplo, de invierno, podrían sembrarse sin ningún inconveniente, esperando las lluvias que son normales para la época. Ahora, ¿qué se ve para adelante? Y vamos a hacer una mención, porque anoche me hicieron una pregunta que fue clave. ¿Hay posibilidades de heladas tempranas? Esa fue una pregunta que me hicieron anoche, y tuvieron mucha razón. La respuesta es sí, podemos llegar a tener heladas a partir de mayo, así que atención con ese dato también para lo que es la zona del campo. Y para adelante, como les decía, de junio en adelante, la tendencia muestra que es posible que para la próxima temporada de verano, o sea, el verano 24, perdón, sí, 24-25, podamos llegar a tener otro fenómeno de niña. ¿Sería sequía? Sería sequía, sería déficit de precipitaciones otra vez. Habría un rebote a una niña, que bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero hay, según la tendencia, ¿no es cierto?, de las curvas y demás, de los parámetros meteorológicos, hay una tendencia a irse a niña, previo a pasar por un periodo neutral, que sería todo el invierno, cosa que ahora no tuvimos, ahora pasamos directamente de niña a niños sin escalas, pero sería algo más normal el transcurso de esta transición por tres, quizás cuatro meses de neutral, y el próximo verano, en una de esas, tener otra vez déficit de precipitaciones. Igualmente, esto es como yo les suelo decir, un vistazo al futuro, porque de acá a un año no se puede asegurar nada. Pero sí se puede asegurar mucho de lo que es el trabajo de campo de estos próximos seis meses, que viene, además, yo la palabra acertar no la pongo, porque acá hay un trabajo muy minucioso, radares, fotos satelitales, estaciones propias, meteorológicas propias, después hay una cuestión de entrecruzamiento de datos, y por eso, la primer parte de esto, que termina de escuchar con Pablo Lucero, es la proyección de enero a junio, que claramente tiene todo para que se dé. Por eso fue un anticipo exclusivo para Aire de Santa Fe, y un lujo que nos damos y que disfrutamos acá. Aire de Santa Fe, y un lujo que nos damos y que nos damos y que nos damos.